¡Adiós hombre viejo de la mente blanca! Lugares profundos que andan reclamando Desde zonas vírgenes de la tierra adentro Esta mañana cayó sobre el campo La primera helada que esperaba Tu sueño de marzo, tu sueño de marzo Tu sueño de marzo, tu sueño de marzo Tu sueño de marzo, tu sueño de marzo ¡Adiós hombre viejo de la mente blanca! Quizás algún día bajo el puente roto De tus pies raíces florezcan ver venas No sientas miedo, no sientas frío Mira que morir es tan natural Cómo nacer, cómo nacer, cómo nacer Cómo nacer, cómo nacer Cómo nacer Cómo nacer Cómo nacer Cómo nacer Cómo nacer Cómo nacer